Muy buenas gente de YouTube, aquí Ángel Guido, en un nuevo episodio de Paraíso Guido, acompañado como siempre de mi mano derecha. ¿Qué pasa compañero? Yo sé, ¿cómo vamos? Muy buena, Guido. Vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos al lío. Y bueno señores, hoy vamos a visitar una mina que tenemos marcada, que tenemos gripada, que creo que va a ser muy, muy, muy peligroso señores. Vamos a ver si nuestro compañero está ready. Perfecto, listo. Pues vámonos compañero. Ahí estamos, vamos a tirarnos al aguapato. ¡Vaya! Ahí estamos, perfecta caída, olímpica. ¿Está ahogado? No. Uy, por poco. Te está hinchando ya de comer y acabamos de empezar y preparad con el estómago lleno. Y como veis señores, ha habido pequeñas reformas que el chico de mantenimiento ha hecho nuestro huerto de madera, señores. Para que no falte madera. Y como veis el rancho ha crecido bastante, ya no caben, vamos a tener que agrandar el rancho, señores. Mira cómo están, parecen toros. Madre mía, cuánta poquita. Y como veis caballitos, y allí al fondo nuestra suite de cristal. Ahí están los pollitos que te gustan, que te gustan, que te gustan, que te gustan. Y vámonos, compañeros, no nos desviemos. Aquí hemos hecho un pequeño parque, señores, como podéis ver. Donde comernos las pipitas. Y aquí nuestra mina, que os vamos a enseñar un poquito por encima, como podéis ver. Aquí haremos nuestra suite. Y si seguimos por aquí hacia arriba, señores, damos al otro lado de la montaña, como podéis ver. Ahí está la casita. Nuestra casa en el cielo, señores. Y vamos a ir directo a la mina, señores. A la mina oculta, creo que era por aquí, ¿no, compañero? Por aquí, por aquí atrás. Por aquí atrás, no. ¿Por dónde? Por aquí no era. Sí, por aquí, por abajo. No, 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 no. Yo te digo a ti que no. Era por el otro lado, yo bajé por el otro lado, ¿eh? ¿No era por aquí? No, por aquí no era. Por aquí no era, Broky. No, no, no busques. ¿Ves? No, no era este boquete. ¡Ve, gorrión! Yo hace todos los boquetes. Muchos laberintos por aquí. Muchos laberintos, señores. Nos perdemos nosotros mismos. A ver. No tengo, no tengo. Échate un poquillo para atrás. Espérate, espérate. Ah, sí tengo. Voy a poner aquí... Lo que pasa es que te voy a obstruir. Pero bueno. Vámonos. Y bueno, señores. Vamos a seguir el laberinto. Como podéis ver, nos reliamos nosotros mismos. Y era por aquí, compañero. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahora te sigo ya. Ahora me sigues tú, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Que no me acuerdo bien. Por aquí. Ahí vamos. ¡Wow! Caída perfecta, señores. Y aquí está la mina de la que os hablo. Mirad, compañero, qué malas pintas tiene esa entrada. Por no hablar de esta, ¿eh? ¿A cuál peor? Y bueno, a todo esto, compañero, hemos traído cerillas. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues cuando tú quieras, compañero, por donde empezamos, derecha, izquierda. Por aquí, por aquí. Yo te sigo a ti. Me sigues a mí. Pues no llevo velas. No llevo velas y ya tengo... Zombies aquí detrás, señores. ¿Eh? Zombies detrás. Zombies detrás. Empezamos bien. Yo voy a picar un poquito de hierro que me he encontrado por aquí, compañero. Mientras te espero con la cerilla. Uh, tres clipes juntos. Uh, uy, 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 uy. Y un mini zombie. Voy, voy, voy para allá. Voy volando. ¡Wow! El clip allá. ¡Wow! Ha pasado. Ahí, 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 otro. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Madre mía, señores. Mira, mira, mira. Y los ojos, ¿eso que son unos ojos o qué son? Una araña. ¿Dónde andas? Estoy detrás. Vamos a seguir ya por aquí, ya que ha empezado tú la guerra por aquí, compañero. Vamos por aquí. Pon antorcha. Ten cuidado, por ahí he visto yo unos ojos muy feos. Míralo, míralo. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo? Toma, 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 toma. Hasta luego. Aquí que hay... Un clipper. Un clipper. ¡Wow! ¿Estás bien, compi? Sí. Perfecto. Vale. Vamos para reponer. Uy, 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 uy. Mira, 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 mira lo que hay aquí. Míralo. Muerto. Perfecto. Carbo. ¿Dónde andas, compi? Por aquí delante. No llevo cerillas. Venga, vamos a hacer. Aquí hay carbón. Perfecto. Perfecto. Ya estamos picando. Y como veis, señores, hierro, carbón. A ver si tuviéramos suerte en encontraramos oro o diamante que mucha falta nos hace para poder hacerle la mesa de encantamiento. Esto, que ya lo mostraremos en el próximo episodio, señores. Y compañeros, dame cerillas. Madre mía, qué pinta, qué mala pinta tiene esta mina. ¿Tienes? Sí, ahí está echado. Ahí está, perfecto. Y vamos a adentrarnos, señores, para abajo. Vale. Vale. De momento no escucho nada raro. Aquí hay música. Perfecto. Madre mía, lo que estoy encontrando. ¿Eso qué es? Uh, yo he visto un boquete hacia abajo que no se ve nada. Vale. Madre mía, qué pedazo de mina. Yo sé. He encontrado. Diamante, creo, eh. Creo que encontré diamante. A ver, sigo. Ven aquí, ven. No lo sé, eh. Siga hacia abajo. Yo voy a picar un poquito de mineral por aquí. Es azul la piedra. Y ten cuidado que hay bicharros. Ahí estamos, perfecto. Vale. Perfecto. Ya tengo el mineral y vamos a coger carbón, señores. ¿Qué es? ¿Lo has visto? Sí, creo que es lápiz azul. ¿Lápiz azul? Sí. ¿Eso qué es? Un bloque... Como el redstone, ¿no? Parecido, ¿o qué? Sí. Más o menos. Eh, 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 eh. Clipe, escucho clipe. Ay, me ha pillado. Menos mal que me lo has dicho. Si no... Si no, la parmas, ¿no, compañero? Seguro. Come, si no, yo te doy comida. He encontrado oro. ¿Oro? Madre mía, ¿dónde, dónde, dónde? Creo que por el boquete que me dijiste tú que no entrara. Claro, nosotros somos como niños chicos. ¡No entre! ¡Y entramos! Correcto. Y entramos. Como tiene que ser. Aquí estoy yo abriendo el muro. Ahí está. ¡Uh, ya lo veo! Ya lo veo, ya lo veo. Y como veis, señores... Carbón, oro, de todo un poco. ¿Vale? Perfecto. Pícalo, compañero. Que no quede nada. Aquí hay un poquito de hierro. Madre mía. Que chollazo de mina, señores. Como podéis ver, nos estamos hinchando. ¿Eh? What the fuck. Vale, vamos a ir escarbando para abajo. La cosa se pone interesante. La verdad que no tengo ni idea de cómo vamos a salir de esta mina. Porque yo ya no me acuerdo del camino. ¿Cómo va, compi? Aquí, alumbrando los boquetes que veo. Ahí vamos. Voy a descender con mucho cuidado. He encontrado redstone. Pero cualquiera entra, tío. Voy contigo. Hay que hacer aquí un hueco. ¿Por dónde has bajado? Hay que hacer un hueco aquí, tío. Como sea. Y caer allí. A ver qué encontramos. ¿Qué encontramos más oro? ¿Qué encontramos? Mira, tío. ¿Ves? Ahí hay agua y al lado la ruina. Vale. Un poquito más para acá, señores. Escarbamos hacia llegar el agua. A ver si tenemos suerte. Esto como está de chungo. Yo sé. ¿Lo ves? Sí. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Lo he conseguido. Madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía. Pero hay que ir a estar cuidado. Que nos lleva el agua para... Es verdad, es verdad. Súbete el lado de la piedra. Perfecto. Selfie, selfie. Un segundo, estoy... Ay, ay, asegurando el perímetro. Que me gusta a mí, que me gusta a mí eso. Ahí estamos, perfecto. Madre mía, qué maravilla. ¿Para dónde vamos? Espérate, compañero. Eso es que quiero saber yo. Hacia dónde vamos. Espérate, compañero. Madre mía, pedazo de selfie. En las profundidades. Y hacia dónde vamos, señores. Derecha, izquierda. No nos podemos mover, ¿no? Yo estoy protegiendo... El camino, que me gusta a mí. Mira el boquetito que hay aquí. ¡Wow! Más restos. ¡Wow! Qué perfectividad, señores. Y como veis, esto está lleno de lava. La cual usaremos... The Beast Miss. Madre mía. ¡Qué mina de oro, señores! Hemos triunfado. Perfecto. Vamos allá. Ahí estamos haciendo huecos, señores. Y recolectando todo lo posible. Lo malo que esto se lo va a comer, ¿no? Hay que quitar antes la lava, antes de picar. No, no, no. No va a ser. Yo soy un tío preparado. Ahí estamos. Cuidado abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. No te preocupes. Estoy aquí picando como puedo, compañero. Madre mía, señores. ¡Qué mina más preciada! ¡Qué mina más bonita! Nos vamos a hincha de coer recursos, como podéis ver. A ver si encontráramos diamantes. Y ya podríamos hacer una fiesta por todo lo grande, por todo lo alto. Aquí intentándolo, pero está la cosa regular. Está la cosa regular. A ver, déjame saltar, que es un salto mortal. Voy a hacer salto mortal, señores, jugándome la vida. Perfecto. Madre mía. Buah, esto tiene que ser con hierro. Por aquí detrás sigue el camino, ¿eh? Sigue el camino. ¡Qué pedazo de mina! ¡Qué pedazo de mina, ¿no, compañero? ¿Qué conmigo? ¡Uh, me la ha quedado! No hay nada. No hay nada, ¿no, compañero? Coge el resto. Vamos con mucho cuidado, señores. Y por aquí no había más nada, ¿verdad? No, 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 no. No vemos nada por aquí. Vamos en busca de la acción, compañero. Vamos para la otra parte de la mina. Buah, esto, este camino es más chungo, ¿no? Y ya escucho monstruitos. Ya escucho monstruitos. Ahí estamos. Yo como puedo hago el camino. Compañero, ¿tú vas por abajo? ¿O por dónde vas? Ya estoy atravesando la barra. Madre mía. Miradlo. No te vayas a quemar el culete, que si no lo hemos hecho todos. Yo voy a lo seguro, como podéis ver, señores. Ahí estamos, perfecto. Vale, ¿cómo va eso, compañero? Aquí al final estoy. ¿Hay oro? Pues no, me voy a entretener con el carbón. Estoy escuchando, espérate, esto que es. Madre mía, aquí sigue la lava. Y solo hago escuchar monstruos. ¡Oh, madre mía! Compañero, ¿hay base o solo en lava? Pues ni idea, ¿eh? Yo estoy poniendo una base. A ver, vamos allá. Vamos ahí cavando, señores. A ver dónde llegamos y qué encontramos. Vale. Vale, 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 vale. Vale, hay base, hay base. Hostia, pero qué raro. Hay antorchas, la has puesto tú, ¿no? Eh, posiblemente. Ahí estamos, perfecto. Sí, es así. Vale, madre mía. Esto está lleno de lava, señores, como podéis ver. Eh, eh, eh. ¿Eso qué es? He tenido algo. Un esqueleto, creo. Muy bien, con ti. Estamos más perdidos que el barco del arroz. El problema va a ser subir hacia arriba. Mira, vamos por ahí hacia arriba, compañero. Vamos a intentarlo. Yo voy a intentarlo. Soy un loco. ¡Uh! Madre mía, parkour en estado puro. Y vamos hacia arriba en busca de la acción, señores. Vale. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vente para arriba, compañero. He encontrado un poquito más de resta. ¡Ole, ahí! Aquí hay un poquito de... ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me he quemado el culete! ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí me neo, ahí me neo, ahí me neo. Veo dos calaveres. Mira arriba. ¡Tírala! Que me matan. Que me tiran. A la lava los cabrones. Que me petarrean. Vente. Vente aquí al agua. Vente aquí al agua. No, no, no puedo. Estoy aquí escondido. ¡Me han matao! ¡Ay! ¡Me han matao! Voy para allá, compañero. Voy para allá. Que he perdido todos los puntos de habilidad. ¡Me cago en la mar! ¡Hostia! Venía uno con espada. ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Uy! Aquí un zombie, aquí un zombie. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Voy corriendo, voy corriendo. Voy corriendo como puedo. ¡Uy! Te espero aquí a rinconar. ¿Eh? A rinconar te espero. Vale, 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 vale. ¡Buah! Clipe arriba, clipe arriba, clipe arriba. Y ya no me acuerdo a dónde estás tú, compañero. Vale, por aquí. Vale, vale, vale. Voy, voy para allá, voy para allá. Perfecto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por aquí. Vale, ya los veo. Ya los veo, hijo de puta. Toma, hijo de puta. Toma, toma, con mis manos. ¿Eh? Perra. Toma, 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 muere. Ha muerto. ¿Dónde está? Yo donde he muerto. ¡Hostia! He matado a los dos, pero... Hostia. Hostia, ¿dónde he caído, señores? ¿Puedes venir a por mí? ¿Dónde estás? Tiene un sitio jodido, ¿eh? Me he caído por un boquete. Y no sé, sinceramente, cómo salir de aquí. Y bueno, señores, gracias a Joseph, he podido salir del boquetazo. Y aquí, este pedazo de gameplay, señores, os dejamos. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Estamos aquí, señores. Y hasta luego. Muchísimas gracias, Joseph, por acompañarme en este pedazo de episodio. A ti, Wito. A ti, a ti, a ti, PCC. Hasta luego. Adiós.